¡Buenas noches, País! Esto es Naughty Campy. Che, impresionante lo de la superluna. Estábamos hablando, ¿vieron? Pero impresionante. Enorme, redonda. Se podía tocar en una luna. ¡Ah! Hay imágenes de la superluna gigante. Hay la... Bueno, no, no, no. Hermosa, pero no, no, no. Esta es la luna que brilló en los viñedos, la hemos visto. A ver, ¿se puede ver un poquito más? Un poquitito. Kelly, yo ese video, ¿vos sabés qué? Me lo grabé. Con ustedes, la abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor Samban... Eh, Sampalonga, abuela. ¿Cómo era? Sampa-longa. Ah, bueno, igual con algo rimaba. Y a mi derecha, Alan Crán. ¿Un chistecito para empezar? Sí, claro. Se encuentra Caperucita con el lobo feroz en el bosque. Y le dice, lobo, ¿por qué tenés los ojos tan salidos, estás transpirando tanto y tenés los dientes tan apretados? Y el lobo le dice, Caperucita, andate y dejame cag*** tranquilo. ¡No! ¡Opi! ¿Qué lleva en la bolsa? Siempre anda con la bolsa, ¿no? Ah, yo acá traigo las cosas mías que me sirven para algo. Tengo un tejido, ¿ve? Ah, sí, veo. ¿Y le traje algo a usted, Sampa Ver... Eh, Sampa-Sampa Longa. ¡Sampa Longa! Mire. ¿Qué me trajo, abuela? Le tejí un cubre bigote. ¿Un cubre bigote? Antes que empiece el veranito. Ah, pero qué bueno. A ver. Eh, muy bien, me gusta, eh. Le queda hermoso, mirá. Parece Aníbal Fernández. Gracias, abuela. Perdón, placa de último momento, la vemos. Pausa, cambia la táctica para el partido de mañana. Va a jugar con la gran Rosedal. Todos colgados del travesaño. Ampliaremos. Es verdad, eh. Hasta mañana, a esta hora, todos los argentinos con... Los huevos acá. Perdón. Alacrán. Pa, 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 pa. Los marcianos, ¿son amigos o enemigos? ¿Por qué? Es porque vinieron en una nave y se llevaron a mamá. Entonces son amigos. Yupi. ¿Qué más trae en la bolsa? Abuela. Sí, tengo acá una tabla de picar cebolla que me regaló el gobierno de la ciudad por ser jubilada. ¡No! Es una tablet. Y es buenísima porque vos la ponés y cuando no hay luz, apretá un botón y se ilumina. Entonces vos ves la cebolla y es buenísima. No, no es una tabla eso, ¿no? La recomiendo. Gracias, gobierno. Eh, ¿usted es jubilada, abuela? Sí, soy jubilada. Yo la línea de la pobreza me pasa por el hall de entrada de mi casa, atraviesa la cama matrimonial de mi difunto y se va para el patio. Donald Trump hablando su discurso en una entrevista televisiva donde dijo que solo echará a tres millones de inmigrantes y con antecedentes penales. El paraguayo Chilaber, que tiene antecedentes en penales, deberá olvidarse de ir a Disney con los pibes. La selección argentina se prepara para el partido de mañana. Tenemos la posibilidad de ver el duro entrenamiento de la estrella Lionel Messi. Ahí lo vemos, entrenando abdominales. Ahora está cabeceando en altura en un sube y baja. Ahora, salta la soga, como puede. Y ahí lo vemos haciendo tiro al tacho, pero no la invoca. Está como Susana que ya dijo que hace cuatro meses que no la invoca. Lo dijo Susana. Igual este no era Messi, era igual ahí. No. Y ahora sí, ¿cómo seguirá el clima para mañana, martes, en toda la Argentina? De la mano del señor Enrique. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de los hilos de plata y esa grasa abdominal. Yo llevo aquí una cuarentona a los c***o a tiro. Allí va. Enrique. Allí. Bueno, Argentina. Va a haber un viento débil, pero bien ticto débil como pedo de un bebé. A donde sí va a ser un poco más complicado, fíjense, al lado, que es Nueva Pompeya. Va a haber un viento más fuerte, como estornudo de pato rica. Pero sí, de noche a la noche, una neblina. Una neblina, yo decía, estoy en Londres. ¿Dónde, m***o, estoy? Pero de golpe, un olor a m***a impresionante. Vas a estar al lado de Riachuelo en Buenos Aires, pero con neblina. ¿Eh? Pero bueno, el plástico del tiempo. ¡Oh! ¡Se pudo la gente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre el niño! Wilson. Sí, abuela. Yo le quiero hacer una pregunta, se la voy a hacer, porque todas las viejas me preguntan. ¿Cómo mueve las orejas, Wilson? Es un don de familia que tenemos. Somos ya seis generaciones moviendo las orejas. Yo pensé que tenía algo, porque yo, la sobrina mía se sienta arriba de ahí y las orejas le hacen así. No, no, no. Alacrón, me salva de esta, por favor. ¡Sí, claro, Wilson! ¡Cómo no! ¡Yupi! Tengo una buena y una mala, mamá. A ver, la buena, pasé mi prueba. ¡Muy buena! Y decime la mala, era una prueba de embarazo. ¡Uy, yupi! El otro invitado es divino, ¿eh? ¿Lo conoce, Alacrán? Un gusto, conocí, lo conozco. Pero, ¿cuándo vuelve, Susana? ¿Usted también, abuela? Una vez casi se nos ahoga un Susano en el piletón de cartas de Susana. ¡No! Se tuvo que tirar Gino Reni a salvarlo. Iripino le terminó haciendo respiración boca a boca. Después se terminó casando el muchacho con Iripino, mirá. Bueno, terminó bien esa historia entonces, ¿no? Las vueltas de la vida, ¿no? Alacrán, uno más, por favor. ¡Pero claro que sí, Wilson! Va una señora al doctor a hacerse una operación estética y el doctor le dice, hay una nueva cirugía que le ponemos un piolín con un tornillo y usted va estirando y se va estirando la cara. ¡Es buenísimo! ¡Claro! ¡Yupi! ¿Me la hace? ¡Sí! Y ahí le pone los piolines de oro y al primer roquín, ¡clup! Se le estira la cara a la señora. A los dos meses vuelve más estirada. A los cuatro meses dice, doctor, estuve estirando y ya me salen bolsitas. Y el doctor le dice, esas no son bolsitas, son las ternas. Y no siga dándole a la rosca porque le va a salir barba a candado. ¡Yupi! ¡Mamá, mamá! Me acosté con mi novio y ahora no soy más virgen. Y la mamá le dice, bueno, anda, agarrá un limón, cortálo al dedo y chupátelo entero. ¿Eso me va a devolver la virginidad? ¡Ah! ¡No! ¡Pero te va a sacar la sonrisa de satisfecha y viciosa que tenés! Disculpenme, San Papi... Eh... Eh... San Palonga, abuela. ¿El baño dónde está, querido? Pero termina el programa ya, ¿eh? Porque estoy como la Panamericana cuando levantan el accidente. Espere, 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 espere. Ya te va el tránsito rápido, ¿eh? Mi su efecto. Se va. Eh... Esto es así. No te cambies así a la gran... ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hasta acá llegamos, país! ¡Esto! Bueno... Es lo que hay. ¡Chao! 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 CC por Antarctica Films Argentina